Oración para encender el Sirio Pascual en Casa Padre bueno, derrama tu bendición sobre esta familia que se alegra por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Él es la luz del mundo que disipa las tinieblas del pecado y de la muerte. Al encender este Sirio, una sencilla luz en medio de la oscuridad, danos la certeza de saber que siempre estamos en tus manos, pues eres Padre de todos y nos libras del mal. Al enfrentar la situación tan especial que vive nuestro mundo, renueva nuestra esperanza, pues siempre escuchas nuestra oración. Al encontrarnos reunidos en familia, haznos sentir el amor que vive en tu misma esencia, y nos lleva a afirmar un solo Dios verdadero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que durante este tiempo pascual, y con la llama de este Sirio, se reavive en nosotros la alegría de tu salvación. Y al elevar hasta ti nuestra pregaria, tal como tu Hijo nos enseñó, que lo hagamos con todo el cariño y ternura que tú mereces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.